El filme mexicano, dirigido por Alfonso Cuarón, se ha quedado con el galardón a la mejor película en los premios. De cine de la Academia Británica, BAFTA, por sus siglas en inglés que se desarrollaron este domingo en Londres, Reino Únido. En total, Roma, obtuvo cuatro galardones durante la gala, llevándose también el premio a Mejor Cinematografía, Mejor Director y Mejor Película de Habla No Inglesa. El próximo 24 de febrero, Roma, participará en los premios Oscar, en donde ha sido nominada, en 10 categorías que incluyen, Mejor Película, Dirección, Actriz Protagonista, Actriz de Reparto, Guión Original, Mezcla de Sonido, Edición de, Sonido, Película Extranjera, Fotografía, y Diseño de Producción. La cinta ya ha ganado varios premios en festivales internacionales. Así, recientemente, logró el premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana en la gala que se llevó a cabo el domingo pasado, en Sevilla, España, según RT. Además, Cuarón ganó como Mejor Director en la 76º Ceremonia de Entrega de los Globos de Oro que se realizó el 6 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos. Asimismo, la película recibió el premio a la Mejor Cinta Extranjera. Sigue leyendo.